Hola, soy Bernatras. Hoy hablaremos de una sesión, pero esta vez no es una sesión común, es fotografías sociales para un fin de año de un colegio. Entonces, acá se puede ver el logotipo del colegio y vamos a ver de qué se trata este tipo de fotografías sociales en donde tenemos que sacar imágenes a los invitados, que son los alumnos que pasaron al final de año, yo creo que de cuarto medio, y a los padres. Pero también tenemos que fotografiar el evento, cada mesa puede ser familiar, y los espacios comunes o de la fiesta. En general podrán ver lo que voy a realizar y la decoración que puedes encontrar de estos tipos de eventos sociales, el detalle es lo más importante, así que vamos ahí. Bueno, aquí tienen el escenario para la fotografía social, el detalle se ve interesante, aquí lo que vamos a hacer es un plano americano y un plano completo de la persona y de las familiares. Esta luz, que son los paneles, conviene utilizarla para luz continua, si quieren hacer fotografías con celular, tienen que tener en cuenta eso. Esta luz, solo decoración, porque no sirve de nada la foto. Y esto es importante para que salga al fondo de algo. Ahora vamos a ver los detalles del centro de evento que queda acá. La decoración del colegio. Ahí están terminando algunos detalles técnicos, y después van a ver los cuadros que hay alrededor, que son parte del centro de evento. Volviendo al tema de la fotografía con clientes reales, tienes que tener en cuenta la posibilidad de negociar con productoras o con clientes de forma directa. En este caso yo trabajo con una productora, así que los detalles específicos del trabajo lo tiene él, y solo yo en el lugar, yo me adapto a las condiciones de trabajo. Por supuesto tengo que tener las pilas cargadas, las baterías, y esta vez traje el 40mm, el 50mm y el 28mm 300mm, que lo utilizo con un poco de planos angulares, que sería que se vean muchas personas. Por supuesto tengo que traer el flash, y en lugar como es blanco voy a rebotar toda la luz del entorno, así que no va a haber problema. Aquí tenemos el flash que utilizo, la cámara fotográfica, por supuesto, la velocidad no he pensado todavía en eso, tengo que probar. Miren, este trigger que permite enfocar en condiciones difíciles, que aquí no hay tantas, pero lo que tiene ahí, en esa parte, que proyecta un láser a los Terminator, ese láser permite enfocar y lanza unos puntos a la pared. Miren, ahí saltó el flash porque pasa a tocar el disparador. Aquí el flash, ¿por qué lo tengo doblado? Porque hay que usarlo de esta condición para poder enfocarlo hacia arriba y proyectar toda la luz al entorno. Miren, tiene la opción de apuntar directo, que no lo recomiendo, porque es una luz muy fuerte y tiende a generar contrastes muy altos. Puedes disparar de esta manera, hacia arriba, y la luz se proyectará en un 24 milímetros, eso significa que se proyectará hacia los lados cuando se dispare, y por supuesto, si el fondo es de color blanco, sirve. Si es azul, la fotografía va a ser contaminada con color azul, y si es rojo, visir rojo. Tenemos que tener en cuenta que se puede girar el cabezal del flash, en este caso, tiene algunas fallas ahí, que se me cayó varias veces, y también lo proyecto de esta manera, para así poder iluminar correctamente la foto. Los parámetros técnicos para hacer este tipo de fotografías, si el espacio tiene una luz continua, es de un ISO 800, incluso puede trabajar 400 si hay una luz muy buena, y el tema del enfoque, tienes que pensar que como son más de una persona o una, tienes que hacer un diafragma de 3,2 hacia arriba. No cerrarlo mucho, pero tampoco dejarlo muy abierto, porque se desenfoca si le mueve un milímetro, si trabajas a 2.8, ya es un peligro. Y tenemos que ver el flash, por supuesto, que lo deja a una velocidad razonable de 1 partido por 8, podría ser, y no tanta potencia, porque se pierde la batería completamente. Bueno, aquí si se dan cuenta, a pesar de que esto es un fin de año de un colegio, parece mucho más matrimonio, pero el estilo de decoración cambia, por supuesto, porque el color del colegio, pero es un trabajo al igual que un servicio de matrimonio, solo que cambia el baile. Bueno, aquí estamos viendo los detalles finales, al parecer nos sacaron esos cuadros bellos que hay ahí. ¿Qué pueden ver? Es algo diferente al evento. Bueno, ahí van a proyectar algo, yo creo, las fotografías de todo el primero y cuarto. Bueno, ya se encuentran a punto de entrar los alumnos con sus padres apoderados y estamos esperando esa parte, que espero que estén totalmente ordenados para hacer las fotografías. Aquí lo están entrevistando, al parecer, uno por uno. ¿Se dan cuenta? Hay una cámara ahí, en donde justo están hablando con los alumnos, algo en vivo, al parecer, o después grabarlo, yo creo que de las dos maneras, bastante profesional el fin de año, porque yo cuando terminé mi enseñanza media no fui a la fiesta, así que me sorprende todo lo que tiene los detalles técnicos televisivos que tienen en el evento. Bueno, aquí se ve amplio el lugar y la luz blanca, como les decía anteriormente, para poder hacer fotos. Y el salón de la parte de baile se encuentra aquí. Aquí yo creo que son 50 o 40 alumnos, pueden ser 30. Aquí tenemos el sector de iluminación y de sonido, que está ahí. Siempre tiene que ir en un evento. Y bueno, estos sillones de cuerdos que serán los que me permitirán descansar en algún momento. Miren, aquí se ve bonito el casillo. No, aquí se ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí voy a descansar Qué bueno que haya este lugar Suavecito, esponjoso Para poder descansar, esperando que Terminen algunas cosas Bueno, lo que puedo resumir Al momento, es que no pensé Que iba a utilizar el 40mm Que lo compré hoy Y el 50mm Yo solo iba a utilizarlo en algunas partes Porque como está muy cerca Necesitas alejarte Es difícil Y el 28300mm Solo cuando ya muchas personas Lo suelo utilizar, pero necesita mucha luz De plan de apoyo, porque Le falta luz A ese lente Así que ahora estoy esperando esos detalles, voy a descansar un poco Para así Tener energía, llevo como 250mm por tu yo creo Y las estoy realizando todas en JPG Porque eso es lo que me pidieron Porque puede ser que las quieran demasiado rápido Y el proceso revelado Va a demorar 2 o 3 días Entonces prefiero trabajar en JPG Y por eso configurar bien la fotografía Cuando hacer las fotos en la cámara La velocidad tiene que estar perfecta Para que la foto salga bien expuesta Y con el flash preciso No puede quedar ni oscura ni muy clara Así que ahora voy a descansar Y después con eso Ya terminé la parte de mis fotografías Ahora me dirijo a la casa Así que espero que les haya gustado el video Algunos tips que di Y espero que se suscriban Le den like Así que nos vemos en el siguiente video Para hablar más de fotografía O algo inspiracional Así que chao